Hola soy David, bienvenido al canal de Manito Sneaker por siempre antes de comenzar con el video te voy a pedir un gran favor suscríbete, suscríbete, no te olvides de dejarme tu terrible like y compártelo en todos tus videos, en todas tus redes sociales no te olvides de comentar también cuál es tu par de zapatillas favorito o comentarme cuál otro lugar te gustaría que vaya a visitar en este caso me encuentro en San Luis si, en San Luis, en Lima con mi amigo Cristian vamos a hablar sobre muchos detalles muy importantes sobre lo que está sucediendo con los proveedores en China cómo son los envíos, qué está pasando con los envíos si están realmente llegando a Perú o lo están reteniendo aduanas y también Cristian va a hablar sobre sus negocios acá sobre sus importaciones por mayor y por menor de Estados Unidos también trae productos originales y también trae zapatillas y zapatillas originales o también réplicas y algunos accesorios originales de Estados Unidos Cristian, dónde te pueden ubicar y cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir la gente estamos ubicados en San Luis a medio de la cuadra del terminal de hierbateros y mi página de Instagram es importacionesnovashoesperú igual en la descripción del video voy a dejar la ubicación del lugar donde él atiende usualmente es un consultorio y también voy a poner su Instagram en sus redes sociales para que vayas y directamente vayas a seguirlos y nada, listo Cristian para comenzar este review vamos a abrir los paquetes cómo llegan los proveedores chinos han llegado tres paquetes igual mañana más seguro dice que van a llegar más paquetes entonces estamos grabando parte por parte para que puedan ver a detalle todos los productos que está teniendo Cristian también trae productos originales accesorios originales y zapatillas también originales por mayor y por unidad si tú gusta comprar si quieres abastecer tu negocio Cristian en la voz acá en Lima, San Luis si quieres comprar por lote también te puede ayudar y te puede asesorar sobre el tema de asesoramiento sobre importación de Estados Unidos y también de China así que nada mi gente vamos a darle pase a Cristian para que nos hagas todo a detalle ¿hay un momento que quieres agregar? no, no, o sea hacer el review te has emocionado de ese rato quería abrir el paquete y le estoy retiniendo por hacer el video así que mi gente regresamos con el video a detalle mi gente vamos a abrir los pares de zapatillas en este caso llegaron por FEDES Cristian me estaba comentando que los envíos están demorando bastante y me gustaría que tú Cristian comentes que ya que tú eres un comprador mayorista y también minudista para todos esos emprendedores que están iniciando este negocio de las importaciones de China y también que me hables sobre los negocios que también haces sobre el trayecto de productos importados de Estados Unidos todo tuyo hermanito Cristian coméntame todo tuyo en la cámara aquí vamos a hablar vamos a abrir primero el paquete de FEDES los paquetes de FEDES están demorando alrededor de 30 días a más pero estamos trayendo por una ruta se podría decir más información del privado también se podría decir y podríamos empezar abriendo el paquete de FEDES este tema de réplicas pero vamos a ver qué nos ha ido hoy ya hermanito tú ábrelo hermano porque la gente quiere ver cómo realmente llegan los paquetes ahora porque el tiempo que ya la gente ya no... llegó pero llegó claro porque antes era por DH el spray pero cambió la cosa ahora es diferente el método a ver qué tal llegó ese paquete mi gente estamos diciendo abriendo los paquetes no hemos abierto la emoción de Cristian hace rato que iba a abrirlo pero dije no hay que guardarlo para el video para que vea la gente ah mira creo que llegó Bad Bunny ahí llegó Bad Bunny mi gente ya saben vamos a ver a continuación qué cosa más trae el paquete saca homito sácalo 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 la merca hay variedad hermanito saca homito porque la gente quiere ver la variedad de gracia que acaba de llegar esos son de dama ¿no? uy y este qué calidad se da hermanito tú que sabes más sobre las calidades de China ahora esta es la calidad top que le hice esta es calidad top quality la primera que salió la primera al final vamos a mostrar el video de comparación de calidades claro porque Cristian me ha comentado que también tiene la calidad OG y su presentación en caja que es muy diferente a la top quality uy ¿eso es un zapato de bebé? que es un pedido de un cliente un pedido de clientes oh mira que chiquitito oye realmente en tanto video que he grabado imagínate trae uno de China uno de estos tipos de zapatitos chiquititos uy ¿qué calidad se da hermano? ¿tú qué sabes? top más que todo en denim más que todo pero es bueno en el también bueno en el acabado en el defecto en el defecto todo en detalle también ¿qué talla es? talla 23.5 7.6 y usa 7.6 está bonito si no sincero me sorprendiste eso no me lo esperaba ese paquete a ver qué más llegó ese paquete marito muestra 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 la gente quiere ver la variedad de cosas que puede llegar a su madre mi gente estamos sacando así de lo natural el video para que ustedes puedan ver la variedad de cosas por mayor llegó sticker de stock x ya sabe a su madre hasta que el proveedor chino hasta que tu proveedor mayorista hasta que te trae cantidad de cosas no lo puedo creer por mayor mi gente ya sabe vendemos llaveros ahora vendemos llaveros de stock x ahora a un sol a un sol que me ha tenido el proveedor ahí veo más stickers bad bunny hay gente de café acaba de llegar de café ese que calidad será vamos a ver ah top quality también esa es calidad top quality ahí saca para que la gente pueda ver porque la gente también quiere ver la calidad es de tu proveedor que tu maneja mayorista wow está bonito calidad todo quality pasa también como más o menos pasa piola no pasa mal porque es todo cuero y cuero está bonito hermano siendo sincero está bacán viene otra caja también ah esa es la otra de bad bunny que también pero caja teórica se podría decir no es la caja original no esa no es la caja original porque la original es diferente a la top quality vamos a mostrar la caja original ya luego mostramos la caja original estamos sacando todo así un momento vamos a hacerlo natural este video para que la gente pueda disfrutar como llegan los paquetes y como realmente te envía el proveedor chino ya sabes mi hermano le envió cantidad de llaveros obvio porque está trayendo por cantidad él es un proveedor también un distribuidor mayorista también traemos por lotes también traemos por lotes dice que también próximamente también te va a llegar un lote de la bad bunny creo no el día de mañana está llegando está llegando por Shano ¿con dónde? por la agencia de Shano por la agencia de Shano hasta que llega tus paquetes ahora ya no hay por ni feres ahora tenemos alguien más una nueva ruta se sumó uy mamá bondi te llegó porque si son varios paquetes pero están llegando de poco bueno está lento pero está llegando está llegando ese también que es top quality top quality uy mira ¿y qué talla es? es talla para dama en talla 36 talla 36 ya llegó talla 36 para mujeres aprovechen no pierden la oportunidad de llevarse este par de zapatillas hermoso para todas las bellas damas que hay en el mundo que otro par de zapatillas arréndeme ah una jordan retro si no me equivoco retro 1 ahora sácalo para que la gente pueda ver cómo le envié el proveedor estos son pedidos de cliente ah son pedidos de cliente algunos ay ya ya eso es una del panda creo si no me equivoco sí creo el panda ahí están llegando por montones uy ese sí le he hecho un video en podos azules uy están bien bonitos cómo brilla a través está bonito mi gente mira todo aplastado viene pero así viene así te lo envían los proveedores de china ya sabes cuánto está demorando más o menos cristian llegar los paquetes 30 días 30 días 30 días wow una locura mi gente pero llegan los paquetes pero llegan los paquetes es lo importante que compran los proveedores chinos y lo bueno es que christian por lo menos intenta cumplir a toda su mayoría de clientes lo más posible acá llega el otro toma no es la bad bunny negra no en serio es la bad bunny negra sácala 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 esa sí la quiero ver esa sí la quiero ver no me no tengo palabras y justo necesitábamos uno para hacer la colección uy hermano está hermoso brutal bad bunny negra en versión réplica ya saben mi gente si quieres comprar tu réplica de bad bunny la nueva que acaba de salir la negra acá también vas a poder comprarlo bonito cuánto vas a dejar este par de zapatillas porque la gente está como loco buscándolo hay calidades ya esa calidad de ahí cuánto lo estás vendiendo en 420 420 de 420 la top quality y la versión negra que se acaba de salir obvio en esta también el mismo precio porque después mañana va a llegar un lote de otra calidad ya ahí también le voy a mostrar un video listo listo vamos a mostrar la variedad de snickers que está llegando esa zapatilla a ver sacame esa zapatilla para que la gente pueda ver obvio que estoy grabando con flash para que vean todo muy bien a detalle wow está bien iluminado esa zapatilla con el flash manito se ve bien brilloso su madre esa zapatilla parece del futuro mi gente estoy intentando destacar un poco el par de zapatillas es increíble la calidad de los chinos como te lo envían a su madre tal que te lo enviaron todo un aplastado de un paquete cuántos panes entró en ese paquete cuatro cuatro pares en un paquete ya saben mi gente algunos proveedores los envían así para evitar digamos el costo de envío se paga por precios de paquete está caro se cobre en dólares está hermoso hermano a ver déjalo ahí abajo porque me estás quitando la luz mira acaban de llegar los percheditos de todos los conejos diferentes calidades cantidad mi gente acaba de llevar todo al piso todo al piso es un vidrio natural ¿qué? eso son sus cajas son caras ahí quedaban algunas de cuatro pero después viene de tres y acá tenemos otro el último paquete que vamos a mostrar espero que este paquete no sorprenda porque ya ha llegado unas Bad Bunny negras ¿te esperabas manito? yo no la esperaba yo pensaba que era rosado o marrón nada más llegaban unas negras la ploma no la ploma señor la locura otra Bad Bunny acá tenemos en Red Pirate Dog Quality también no tenemos otro par de zapatillas ¿qué otro par hay ahí? es decir local no oh acá va a llegar hay otro par ahí yo creo que sí hay cuatro otro par también ahí metido ¿cuál es el último par? las bolsitas las bolsitas de Bad Bunny ¿qué falta? otra Bad Bunny ¿otra Bad Bunny negra? no manches ¿en serio? wow a ver muestra muéstrales esa bolsa negra porque me llama la atención ¿qué hay ahí? ¿eso es un regalo? no esto es la bolsa de este par no de este par es calidad oje oje creo oje 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 metalizador ah esa es su bolsa de presentación que te envía el proveedor chino y aquí la bolsa toda la bolsa toda la bolsa para ver para mostrarle a la gente mira te envía el proveedor chino esto de todas las cajas historial papel de seda de diferentes modelos sus pasadores mira mi gente acá está para que puedan verlo calidad calidad papá calidad y tenemos unas negras ahí ahí malito muéstralas por favor diablo acaban de llegar otras negras de Bad Bunny están bonitas ahí malito para la gente mostrar mira mi gente estas son las negras en réplica obviamente esta es una réplica top quality no es la mejor pero temporalmente está aceptable a mi punto de vista y haz decisión tuya si quieres comprar esta negra es la top quality de Bad Bunny esta es calidad no tiene ninguna es de calidad oye es que oye es que oye tiene todo lo que está en código de serie que locas hermano ya saben mi gente así están enviando los proveedores chinos por fredes cuatro pares otros tres pares y te envía todos los accesorios el pasador tenemos la de Bad Bunny la negra y también tenemos la de café abre un momento para que la gente pueda ver su madre la de café mañana llega 28 pares ¿cuánto? 28 pares mañana llega 28 pares de zapatillas de Bad Bunny de creo que ¿qué color van a venir? marrón y negras marrón y negras ya saben mi gente obvio que el video lo va a lanzar lo antes posible para que puedan venir a comprar su variedad de sneaker acá por mayor o por unidad Cristian lo va a atender de la mejor manera en la descripción del video voy a dejar sus redes sociales su whatsapp su instagram y también la ubicación de donde está atendiendo para que ustedes puedan venir y ver toda la variedad de productos que vende por mayor o por unidad de Estados Unidos o de China ahí marrón está bonito ese debe ser una calidad super no lo veo es calidad OG calidad OG es de calidad OG sí porque tiene muy buenas cocidas y muy buenos acabados realmente y también aparte esto la plantilla está bien bonita porque he visto porque he visto en otras calidades bajas en calidad top quality que ni siquiera ni siquiera viene bordado nada de esto y el color y el color se ve ahí si se ve se aprecia los acabados está bien bonito y sacale esto de la parte de acá que se me sale ya sabes si quieres cambiarlo cambiarle tu gusto decisión tuya viene con todos sus pasadores con accesorios extra stickers para que puedas cambiarlo me gustó bastante realmente mi gente no sé qué opinan ustedes pero a mí sí me gustó esta locura de abrir paquetes tiempo que no hago esto y bueno quería compartirlo con todos ustedes también ya saben si quieren comprar por mayor o por menor acá también lo vas a poder hacer variedad de sumar hasta que te trajo para todos los pares que te van a llegar mañana por separado te lo envió ese es lote mayorista ese es lote mayorista del de ahí porque te viene bastante ese sticker y ya estás esperando que te lleguen para que le puedas agregar el pedido de los clientes o futuros clientes bueno ya saben mi gente igual en la descripción del video van a poder apreciar y ver toda esta calidad obvio que ya las negras tampoco obvio que llegaban aplastadas pero ya con un poco de arreglo se arregla y que era como nuevas para que puedas usarlas así le envía los proveedores chinos la de Bad Bunny negra marrón y la rosada que vamos a mostrar a continuación y ahorita vamos a mostrar una comparativa entre la original no creo que la calidad alta entre top quality calidad OG de las rosadas para que puedan ver a continuación y ahorita regresamos con el video a detalle acaban de llegar un total de 40 pares de Adidas Bad Bunny tenemos tallas de mujer tallas de marrón hombre y esperen que se acerque el nuevo video con manito por siempre que estamos de rompe no se queden sin su par y van a seguir llegando más para que nadie se quede sin su par nos estamos volviendo locos ahora si mi gente vamos a hacer una pequeña review de la comparación entre la Bad Bunny en dos calidades OG y replica top quality la presentación se puede ver primero en la caja obvio que es muy diferente se puede ver y apreciar que esta caja es como la original que lo voy a mostrar a Cris en un momento para que puedan verlo como viene es bien diferente la forma como se abre la caja y la réplica top quality a favor Cristian para que puedan ver como viene en una caja normal simple y se puede ver que esta es una réplica top quality y esta es la calidad OG bueno y acá si nos acercamos brillan los pasadores como pueden apreciarlo si brillan vamos a sacar un par para comparar con el otro mi gente mira si estoy grabando con luz para que puedan ver la diferencia de los pasadores este no brilla absolutamente nada como pueden ver en el video es un pasador simple pero si enfoco este par de zapatillas obvio que es fluorescente vamos a mostrarlo mira acá podemos ver que este si brilla el otro no mira acá también brilla y aquí no mi gente es un simple cordón nada más otro detalle que también me he dado cuenta Christian que la hebilla de este es de metal es metálica y la otra es de plástico plástico simple ese es de metal y también lo que podemos ver también son los acabados en el color este es un poquito más claro podría decirse y este es un poquito más opaco oscuro pero acá es un poquito más durito y acá es un poquito más suave y tiene mira sí ese sí es cierto mira te das cuenta así ve no sé lo que pero sí pero sí se ve la diferencia de material pues no y acá también hay detalles en esto se pueden apreciar aquí es tipo cuero liso y aquí es cuero un cuero normal simple este es el detalle más que todos si en el color también porque este es más opacado y este es un poquito más claro de sentido y aparte las cocinas son muy buenas de la calidad OG varia gente me preguntaba si existía la diferencia entre calidades si hay calidades para este par de zapatillas top quality es este y este es la calidad OG conocido como OG bueno de los chinos OG5 claro por los acabados y tiene muy buenos acabados y acá dice yo visto así y en cambio porque estas fueron las primeras estas fueron las primeras réplicas que salieron sin logotipos y nada algunos provechinos se arriesgaron a hacer este par sin saber que había detalles mínimos de este par el tamaño y aparte este es más chiquito y aparte este tiene un color menos menos sin vida bueno y en cambio este si tiene como un color bebé algo así color rosado bebé algo así cálido pero bonito pues también a la vez y aquí también la textura en la textura es muy diferente por ejemplo este tiene acabado de burbujitas y este absolutamente no tiene nada este solamente es liso completo vamos a ver acercar la cámara y este la diferencia top quality calidad OG otro detalle más que me he dado cuenta también es en la lengüeta la lengüeta este es poquito digamos no tiene tanto acolchonado y este si tiene y bien suavecito la verdad comparado a este que este no tiene nada de vida esta color top quality pero igual la gente compra estas dos réplicas bueno la top quality y la calidad OG obvio que la diferencia de precio varía bastante obvio que la calidad OG son muy pocas acá en Perú aún y la top quality por montón que los tanques lo ventan en poros azules a 500 o 600 soles y en poro en la cachina fancho creo que estaba alrededor de 400 y pico si no me equivoco 440 top quality y Cristian ¿cuánto piensas vender la calidad OG si un cliente te quiere comprar? son para muestras más que dólares para hacer un review lo dije pero voy a pensar si lo voy a vender doy pero es hay en talla 42 hay dos tenemos dos en calidad OG si pero si un cliente te quiere comprar calidad OG ¿cuánto tú le venderías? con 3 cajas de 580 podría ser 580 claro está bien bien porque realmente si en podos azules te vendes a 550 calidad top quality y eso sin caja y tú le estás vendiendo a 550 580 con todo pasador y con la caja parecida a la original está aceptable en mi punto de vista y está bien porque es un muy alto modelo no esta si no creo que esos no son los pasadores aún no te llegan los pasadores que son brillantes en distintos paquetes claro porque estos son los pasadores de la top quality que no brilla pero la calidad OG si brilla pero aún no lo tenemos porque está llegando parte por parte pero igual estamos mostrándole esta pequeña review para que puedan observar y analizar varias cosas que hemos visto ahorita de estos dos pares en réplica y vamos a mostrar los las plantillas como vienen los acabados ya vamos a acercar la cámara miren como pueden ver en este par de plantilla en top quality es normal no tiene relieve pegado atrás no se nota nada absolutamente es un detalle un detalle un detalle un detalle un detalle si se ve los relieves aún de los acabados como el original y atrás si se nota como pueden ver ahí si se nota se ve si se nota la parte de atrás en cambio en esta réplica top quality es una plantilla normal y la parte de atrás no se nota absolutamente nada es un detalle también este punto de aquí quiero mostrar tiene como unos dientecitos y la parte de acá si se muestran los dientes es un detalle que también quiero compartir con ustedes para que sepan entre las calidades que es muy importante que sepan y también el tamaño del gruesor el tipo material son distintos es una esponja más durita y esta es más suave simple podría decir una plantilla simple de un zapato que solamente le pusieron un logotipo de Bad Bunny con adidas y acá está el par de zapatillas y acá vienen las dos cajas la caja simple de top quality con sus percheros todo como debe ser y estos son la de calidad hay mucha diferencia mi gente top quality y calidad OG cambia bastante los colores también los acabados vamos a sacar para que puedan ver hay bastante diferencia en los ojos el color los acabados los hilos hay bastante diferencia realmente en los que son acabados y precios y a mi punto de vista hermano está bien lo que hacen las Bad Bunny en calidad OG también bonitas la verdad en calidad OG si a mi punto de vista le doy un 10 de 10 un 10 de 9 ya porque no es tan original y este replica top quality le pondría un 5 un 4 realmente porque no es la mejor pero igual la gente compra esta calidad porque es la más vendida y la más digamos vista acá en Perú pues no que yo soy de Perú este siempre este viene de metal ya y dan cuenta eres plástico y este es metal ese es cierto mi gente igual tomamos tanto detalle para que puedan saber la diferencia de acabados ya sabe cómo viene la caja vamos a mostrar la caja cierralo para que lo puedan ver cómo se cierra así se cierra muéstralo así ahí tal se abre así se cierra de esa manera y esta es la que se cierra como si fuera una caja normal genérica si pero igual mi gente está aceptable no lo va a negar este viene con todos sus pasadores como debe ser sus stickers de adidas y nada mi gente espero que les guste este video corto que hemos hecho para mostrar la diferencia entre calidades de réplica esta es la réplica calidad y la calidad G o G bueno G5 también se podría considerar ahorita regresamos con el video a detalle ahora vamos a mostrar su asesorio de Estados Unidos que trae por mayor también por unidad Christian háblame un poquito de este tema porque vaya gente también quiere importar de Estados Unidos y no saben cómo o dónde comprar accesorios originales y ahora tú puedes dar esa posibilidad a ese público háblame un poquito más a detalle cuánto los vende cómo los consigues a qué por mayor si realmente se puede traer o no todo tuyo hermano aquí tenemos productos adidas jordan 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 más que todo traemos y algunos no hay modelos exclusivos les voy a decir maletas también y los precios varían este modelo lo tenemos en 100 soles casi en mayor 100 soles este en 80 soles por mayor si te llevas un puro jordan 80 soles por mayor por mayor por mayor se podría decir todo original todo es original todo viene con etiqueta puede venir para ver cómo está todo viene con etiqueta y todos los códigos van siempre porque todo es original y acá me te voy a dar cuenta jordan ya jordan a ver si tiene la lupa que puedan ver jordan y aquí está jordan algunos se confían y dicen que es original pero todo es todo es original tenemos directo de estados unidos algunos accesorios esto también trae de estados unidos acá como ejemplo pueden ver que acá tiene ¿cómo se llama eso? vinchas vinchas marca Nike para correr tenemos colores teníamos en jordan pero se nos agotó eso cuánto están 50 soles 50 soles estás vendiéndolas todo es de estados unidos todo es de estados unidos todo es de estados unidos todo es todo en inglés producto americano producto americano ya saben mi gente si quieren comprar esto clase de producto de vinchas también vas a poder comprar aquí accesorio también para que colgues tu foto che si tienes o cualquier producto que quieras colgar así llega a ver así llega sus paquetes por mayor acá está ahí está el código todo vamos a mostrar ahí está mi nombre ahí está viene de Miami Florida Miami Florida Miami Florida de estados unidos trae por también por lote también cuando lo que trae por mayor tiene variedad hermanos realmente también se hemos pedido también el cliente nos pide un modelo y conseguimos ya saben mi gente si quieres comprar original accesorios originales también vas a poder comprar aquí zapatillas ropa todo de todo vende zapatillas ropa accesorios todo original para mí vas a poder conseguir todo original teníamos más pero se nos agota también a veces llegan en alto que se entra a los clientes precios de 60 dólares 60 dólares y esto es talla S y 150 soles 150 soles esas adidas polera está bonito ya tenemos otra una casa de adidas portaviento ¿cuánto es su precio? también dice su precio 150 pero está en 90 dólares 90 dólares 90 dólares esa suma de 90 me va más barato que las adidas obvio que lo contrario es una oferta bueno para poder reventarlo así traemos encontramos productos en bajo precio y traemos claro para poder reventarlo acá en Perú pues no esa es la idea y hay buenos modelos en Benjordan ahí vemos morales canguros riñoneras zapatillas también traemos en Estados Unidos si vamos a mostrar vamos a agachar la cámara para que puedan mostrarnos hermano mostrarnos a detalle yo te sigo aquí tenemos balbunis no hay muestra muestra mesa para la gente balbunis barrones que tenemos en el store 40 43 43 es este 42 pero también ay 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 y tenemos pares zapatillas originales para mujer ah estos son para mujer ahí muestra su precio es de 75 dólares en Estados Unidos estos también se trae por mayoría de los zapatillas de Estados Unidos mi hermano zapatillas originales esta bonita esa fila sigue teniendo su estilo y su moda aún sigue siendo tendencia para dama y esta bonito realmente hermano bonito se acaba tiene este par de zapatillas original porque una réplica te puede costar 330 no pues no es tan rentable realmente trae esa réplica pues lo básico no es rentable no pues prefieres mejor comprar original que comprarte una réplica porque te va a salir el caro más caro te va a salir el réplica en este modelo lo tenemos de 220 220 soles este par está bonito ¿qué talla son? talla 37 y medio y para dama tenemos más que por ahí 38 y medio 38 y medio también original todo traído de Estados Unidos directamente acá dice mi gente modelo la talla la descripción el código todo vamos a cerrar esto para que la gente pueda mostrar ¿qué otro par de modelo vas a mostrarme? acá tenemos unas Jordan pero es réplica ah este es réplica ¿en qué calidad es? stock prácticamente ¿cómo? stock ah stock quality oye está bien bonito si no es sincero ¿y cuánto está vendiendo? 330 lo estamos vendiendo 330 calidad top quality ya saben mi gente si quieres comprar este par de zapatillas en la descripción del video voy a dejar sus redes sociales la ubicación también para que vengas y visites el local y también su whatsapp este también es réplica sí es réplica ¿ese qué es réplica calidad es? calidad top top quality ¿cuándo está vendiendo ese? tenemos el 350 350 350 de calidad top quality con su caja y todo con stock y todo su llaverito y todo ¿ese qué talle es? 38 38 38 ya y veo que tienes también unas cajas acá ¿y eso qué son? esas son réplica pero calidad oye se lo podría decir ay mira qué bonito acabo tiene sácame uno para poder son un night vapor man 2020 ahí tenemos colores tenemos en azul tenemos en negro también y en rojo y en rojo wow ¿cuántos han metido cada uno? 300 no están en 380 están en 380 380 cada uno original te cuesta algo de 900 soles 900 soles original y hay 3 colores la azul la negra y la roja ya saben mi gente si quieren comprar en la descripción ¿esos son también para unisex? unisex y las talles que tienes ahorita ¿qué talles son? todas son 40 talla 40 talla 40 pero la calidad la calidad es muy diferente pues obvio ¿no? uy si se ve hasta la plantilla como asume de acá hasta te viene la etiqueta aquí están bien bonitas hermano ningún error ningún error ahí está pues bonito su pasadora un locazo bueno 2020 2020 mi gente si quieres comprar este par zapatillas en la descripción del video hemos estado mostrando ahora vamos a mostrar otras variedades ahorita regresamos ahora si muéstranme tienes variedad también creo que tienes Jordan y Adidas y Vans también hablamos que vendemos por mayor acá tenemos las Adidas más bonitas ¿otra talla? si mira tenemos tiene otra talla calidad OG ya saben mi gente ahí está ahí tenemos las dos cajas una y dos y la réplica top quality también vendemos por mayor también réplica y original también aquí tenemos réplica al por mayor nos pueden contactar y comprar este modelo lo tenemos en 250 250 por unidad y por mayor ya es otro precio ya ya se comunica ya depende de la cantidad que me piden también listo mi gente mira ahorita tiene esto de varias tallas ya saben todo para hombre todo para hombre y acá también tiene Adidas 250 250 y por mayor otro precio también ya tiene ya saben mi gente claro si tiene otro modelo en especial si tienes te conseguimos el modelo te consigues y tú lo vas a tener su local claro y acá también tienes esos si son originales son originales de Estados Unidos para Estados Unidos y esos cuando están están en 160 soles 160 soles original original ¿tienes todas las tallas o hay ciertas tallas? si tengo desde la 35 o 34 en el otro almacén tengo un poco más también ya pero son las últimas que me quedan también ya ya porque es con tienda está algo de 250 alrededor ya tú lo estás vendiendo 160 160 160 por unidad y por mayor si te quieren comprar ya es otro precio y sale mejor creo por mayor creo si no me equivoco 160 wow está bien bonito ¿sá? ¿qué es lo que tiene? original original mi gente las Vans ahí hemos mostrado Adidas también hemos mostrado Jordan de diferentes tallas Adidas de diferentes tallas y Vans por diferentes tallas y acá está el desastre que hemos hecho hemos abierto los paquetes y hemos dejado tirado y acá está las negras de Bad Bunny con las café top quality y todo y nada mi gente muchas gracias por haber llegado a esta parte del video y nada y ya saben cualquier pedido que tú hagas con Christian es en la página oficial el bolso oficial que te entrega tus pedidos vamos a enfocar para que puedan ver las redes sociales y los números de whatsapp para que te puedas contactar directamente obvio que en la descripción del video igual lo voy a poner para que vaya y directamente te contactes con él y puedas seguir su Instagram que también está de rompe que va a subir buen contenido próximamente así que nada mi gente ahorita regresamos con el video a detalle gracias por haber llegado a la parte final del video coméntame cuál es el par de zapatillas que te ha gustado que ha llegado en el paquete de Christian hemos visto variedad de accesorios originales también hemos visto zapatillas originales y zapatillas réplica de China de diferentes calidades calidad top calidad OG hemos hecho una comparación para que también ustedes puedan ver los detalles mínimos este video ha sido un poquito largo pero también se lo merece porque hemos visto variedad de temas hemos conversado un poquito de temas de importación de China también de Estados Unidos cuál es el mercado también por mayor y por menor obvio que vamos a hacer un anuncio que esta vez lo hace Christian Christian cuando va a ser el anuncio especial ahora de nuestra parte puedo llegar a los 10.000 suscriptores y te he agradecido porque Christian es una persona bien trabajadora y aún así quiere apoyarme en el sorteo para todos ustedes puedan compartir un momento de alegría Christian aquí vamos a denunciar el sorteo de las adidas por Bad Bunny Christian no tengo palabras hermano totalmente estoy bien agradecido contigo por permitirme grabar en tu local poder conversar diferentes temas de todo tipo hemos conversado tema de importación de Estados Unidos de China hemos compartido momentos hoy día ha sido un full día con Christian y eso es lo que me ha gustado porque es una buena persona una persona trabajadora dinámica y Christian se sumó al sorteo de los 10.000 suscriptores a la suma de los 10.000 suscriptores y Christian algo que quieras agradecer al público que también te van a ver próximamente que nos siguen y que nos visiten aquí y los vamos a atender de buena manera y estamos para servirle al público saca las salidas un par para que la gente pueda ver esta es la salida que vamos a sortear por los 10.000 suscriptores es un obsequio para todos ustedes de todo cariño ya saben la única condición que tienen que hacer solamente seguir en nuestro Instagram para el sorteo en la descripción del video voy a dejar su Instagram de Christian que es el que está donando en sí la zapatilla porque es un par zapatilla bien buscada y que más vamos a sumarlo para el sorteo y también seguirme en cuenta de Instagram como David Festina X ¿con qué ciencia te puede seguir hermanito? en por nuevas shoes pero listo en la descripción del video voy a dejar para que nos vayan o sigan próximamente estaré en un centro de sorteo por los 10.000 suscriptores y nada mi gente algo que quieras agregar Christian porque te emocionamos vamos a sortear una Bad Bunny que nos siguen en nuestra que nos siguen en nuestra cuenta más que todo para que nos siguen y llegar a más gente claro esa es la idea y no te olvides de suscribirte y compartir todo tu video en todas tus redes sociales dejame tu terrible like y comenta cuál es el par de zapatillas que te ha gustado en este video y sin más ya sabes sorteo por los 10.000 suscriptores Christian anunciamos el sorteo ya oficialmente en este video y nada solo espérelo y nada mi gente nos vemos en los próximos videos en los próximos en vivos que va a ser y espero Christian que estés conectado en vivo cuando hagamos ese sorteo porque hay ciertas personas que van a tener sus dudas sus preguntas y espero que puedan responder todas sus dudas así si vamos a estar presentes ahí para sortear la Bad Bunny listo hermanito muchas gracias de todo corazón Christian y nada nos vemos en los próximos videos conmigo chau esto conmigo ¡Suscríbete!